Primero, lamentar los hechos, la pérdida de dos vidas humanas, del dueño del restaurante, del gerente, incluso de un herido. De acuerdo a la información que tenemos, fueron a entregar un supuesto regalo, porque el dueño y el gerente, el dueño estaba celebrando su cumpleaños con los trabajadores y salieron los dos y era un explosivo y esto les causó la muerte, lamentablemente. Se está ya haciendo la investigación, es probable que la Fiscalía General de la República atraiga el caso por tratarse del uso de explosivos y se va a investigar. No quisiera entrar en el terreno de las especulaciones, vamos primero a conocer más sobre el caso, investigarlo, desde luego castigar a los responsables, que no haya impunidad. Tenemos el antecedente, eso lo ha identificado la Secretaría de la Defensa, se ha informado de que en el estado de Guanajuato, más que en otras partes, de un tiempo a la fecha han empezado a utilizar explosivos para cometer crímenes y tratar de crear terror, miedo. Se va a colaborar con la Fiscalía si así deciden en cuanto a traer el caso, trasladarlo al ámbito federal y se va a actuar. No quiero que se politice, el asunto es delicado y lo mejor es hacer la investigación. Sabemos que eran gentes los que perdió la vida de trabajo. Entonces, vamos a esperar, eso es lo que puedo comentar. ¿De cobro de derecho de piso tienen esa información? No se sabe, no tenemos esa información, no está clarificado eso. Yo creo que pronto vamos a tener más información.